Pues, lo que le pasó a usted en su vida pueda que no sea su culpa. Quizás alguien le hirió realmente mal. Quizás alguien le robó a usted, mintieron, quizás fue abusado por alguien. Pero usted no debe dejar que se haga una excusa para quedarse así. Esto es lo que me preocupa a mí, es cuando uno se hiere y uno carga por ahí con eso toda la vida y se hace una excusa para nunca mejorarse. ¿Cuántos de ustedes saben que la naturaleza humana ama culpar? A 14 personas lo saben. ¿Han visto a un esposo y la esposa salir de la casa tarde para ir a algún lugar? La esposa dice que es culpa de él, él dice que es culpa de ella. Y pues, no somos buenos en decir, ¿saben qué? Fue totalmente mi culpa, realmente me pesa. Y hablamos de eso un poquito hoy, pero pienso que vale la pena repetirlo. Y ¿sabe qué? Eso fue totalmente mi falta. Y realmente lo siento. Me pregunto por qué es tan doloroso para nosotros. ¿Y sabe qué? El diablo lo hace doloroso. Pues, él no quiere que lo hagamos, porque él conoce el poder disponible para nosotros cuando tomamos plena responsabilidad por nuestros actos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!